Si estás pensando en comprarte un auto, tienes la oportunidad de hacerlo y tu presupuesto, por supuesto, entre poco, mediano y alto Te voy a recomendar ciertos autos que yo considero que sí valen la pena para una persona que puede hacerse uno de los vehículos que siempre soñó Vas a ver a continuación aquí una gran variedad de vehículos, una gran variedad de precios y de ofertas que por lo general van a ser buenas, medianas y por supuesto también muchas veces caras Que solamente algunas personas podrían comprar, pero por supuesto, yo también te las debo recomendar porque estás dentro de este canal y estás buscando ayuda y estás buscando una orientación Número 6, Hyundai Adelantra El Hyundai Adelantra empieza de los $15,000 y $16,000 dólares y sigue subiendo dependiendo de qué cantidad de equipamiento le ingreses, qué cantidad de equipamiento, pantallas, sensores y mejores cosas le pongas cada vez más Porque existen muchas versiones de Hyundai Adelantra, pero el básico está entre los $15,000 y $16,000 dólares empezando partiendo Pero en todas sus versiones, independientemente de la cual elijas, de la cual sea y la cual tú decidas al final de cuentas comprarte, es una buen auto Porque el Hyundai Adelantra es el superventas, es el caballito de batalla de Hyundai alrededor del mundo y como imaginarás, tiene toda la atención y muy buena atención de parte de Hyundai Tiene muy buena atención al detalle a pesar de ser un auto barato en comparación a otros autos, también está bastante superior, bastante bueno Además, la tecnología como ya Hyundai nos tiene acostumbrados, es superior al segmento dependiendo de cuánto pague Por ejemplo, si tú compras el Hyundai Adelantra más barato, lo más probable es que te venga bien equipado, sin nada que deberte, sin nada Por supuesto que digas, hey, debemos comprar algo más arriba Y así que es algo más arriba, es que quieres rines más grandes, pantallas más grandes, asiento de cuero, sunroof y muchas otras cosas más Pero las versiones más básicas vienen con muy buen equipamiento Y por supuesto, puedes comprarte una versión mejor equipada, no hay ningún problema Viene con un motor ya extremadamente bien probado y utilizado ampliamente en América Latina, en Norteamérica, en Europa En donde tú quieras, siempre vas a encontrar un Hyundai Adelantra con muchos queridos motos encima y andando como si nada Te recuerdo nada más que siempre debes hacerle su mantenimiento preventivo correspondiente Al igual que cualquier otro auto de este conteo, porque si no, todo lo bueno se le irá por el tacho Porque simplemente no va a ser nada durable, nada resistente en ningún auto que tú no le hagas su mantenimiento preventivo cuando lo requiera Aún así, el Hyundai Adelantra sigue siendo un auto muy resistente, para mí, una de las mejores opciones de Sur Corea Y por supuesto, dentro de los autos cinéricos, uno de los mayores representantes en el mundo entero Número 5, Kia Forte El Kia Forte tiene que ser más o menos, por así decirlo, el hermano gemelo del Hyundai Adelantra Pero con ciertas diferencias muy sutiles Entre las cuales las principales se considera su diseño exterior, su diseño interior y el equipamiento Aunque parezca muy distinto, es más o menos bien parecido Porque las dos versiones, tanto el Hyundai Adelantra como el del Kia Forte También es un auto bastante bien equipado en sus versiones más básicas Es un auto muy generoso, es un auto que tiene muchas buenas apreciaciones en el tema de la tecnología, seguridad y resistencia Tiene el mismo motor, misma suspensión, transmisión y dirección que el Hyundai Adelantra Esto prácticamente garantiza, por supuesto que sí, la durabilidad y resistencia de este auto con garantía de sello encima Este auto es de Sur Corea y viene fabricándose también en las fábricas tanto de Kia como de Hyundai para el mundo entero Y se vende ampliamente en todo el mundo, no es que solamente se vende en América Latina No es que solamente es un auto para el público de países emergentes Este es un vehículo para todos lados del mundo Es un poquito más costoso que la región de Adelantra Empieza en su versión más básica desde los 16 o 17 mil dólares O sea, mil dólares de diferencia en algunos casos Pero es un precio que mucha gente dice que no vale porque les gusta más el diseño del Kia Forte o del Kia Cerato Como lo quieran llamar, es más bonito, dicen muchas personas Para mí están bastante bien, bastante nivelados y bastante regulados Es más, me parece que en el Kia Forte ya le hace falta un facelift importante Porque ya el Hyundai Adelantra lo tuvo, le falta al Kia Forte Y pues me imagino que en el futuro tendremos ciertas noticias de este auto Pero aún así, y como lo tenemos ahora hasta el momento, es un auto bastante bueno Representativo de muchas personas y por supuesto, surcoreano al 100% Este es un vehículo que nuevamente se comercializa ampliamente Lo puedes encontrar en todos los continentes del mundo Y es una de las opciones más válidas bajo la perspectiva de muchísimas personas Una de las más válidas y yo realmente te la recomiendo Porque además de todo, es bastante, pero bastante seguro Kia Forte Número 4, Mercedes-Benz Clase C El Mercedes-Benz Clase C dentro de los autos de lujo Alemanes del segmento, compitiendo con el Audi A4, el BMW Serie 3 A mí me parece que está dentro de los mejorcitos Porque ofrece un mayor nivel de calidad y atención al detalle que los dos Por ejemplo, yo sé que los tres autos insignia de esta competición El Audi A4, el Mercedes-Benz Clase C y el BMW Serie 3 Son muy buenos y tienen la misma cantidad de potencia, la misma cantidad de torque Por lo general, dependiendo de la motorización que tú elijas Pero en atención al detalle, siempre gana un poquito más el Mercedes-Benz Clase C Siempre tiene un poquito más de atención, un poquito más de insonorización Un poquito más de cariño de parte de la marca Sé que hay muchos fanáticos de Audi, sé que hay muchos fanáticos de BMW Son autos espectaculares Pero Mercedes-Benz le pone una cuota más de lujo y de esfuerzo En todos los Mercedes-Benz Clase C, ¿no se han dado cuenta? Número tres es Nissan Sentra El Nissan Sentra podría ser muy criticado por su Nissan CBT O porque Nissan está realmente malo Pero el Nissan Sentra vendría a ser la bandera de Nissan hasta este momento En su rediseño, en su revivir En su tratar de volver a ser una marca aprobada y justificada por las personas El Nissan Sentra es como que lo mejor que puede hacer Nissan hasta el momento Lo mejor y su mayor exponente El Nissan Sentra tiene todo el esfuerzo, toda la dedicación Y todo el interés de Nissan para que sea un auto bueno Y yo realmente te lo recomiendo porque es que esto es como Nissan demuestra al mundo Que está tratando de regresar Y si tú quieres un auto bueno, bonito, un gran espacio interior Un gran espacio para las cabezas y para las piernas Pero que además esté bien equipado y sea muy seguro y rendidor Porque tiene un motor de 2.000 centímetros cúbicos Me parece que este auto está de los $16.500 dólares $17.000 dólares en su precio base Que ya está muy bien equipado Pues se está llevando verdaderamente un autazo Un carrazo como decimos aquí Porque en verdad tiene toda la intención de ser uno de los mejores Y Nissan se nota todo el esfuerzo que le pone en sus nuevos modelos En sus rediseños para poder ser una marca aceptada Y poder competir con todos los demás japoneses que están acá afuera Número 2, Maha 3 El Maha 3 es el superventa de Mazda Por supuesto que lo sabemos y lo entendemos Y realmente lo apreciamos y respetamos Un auto con muchísimas proposiciones de diseño, equipamiento y atención al detalle El Maha 3 es un auto ampliamente comercializado en cualquiera de sus variantes Tanto transmisión mecánica, como transmisión manual, como también hatchback y sedán Y para mí, por el buen look que incluye Por la buena atención al detalle Por supuesto, es el nuevo lujo que quiere implantar más en el mundo Un lujo que sea accesible para todos Considero que el Maha 3 está bastante, pero bastante aceptado Número 1, Honda Civic El Honda Civic para mí es el mejor auto que puedes comprar por el segmento Yo sé que está un poquito caro De $29.000 dólares no lo vas a encontrar a menos nunca Pero aún así es uno de los mejores autos Incluye motor VTEC, turbo alimentado Gran espacio, gran equipamiento, gran todo Gran diseño, todo Este auto es a nivel europeo, pero japonés Este auto es tan bueno que mucha gente lo quiere comprar Sueña con él, tiene póster Lo tiene en su fondo de pantalla de su teléfono o de su computadora Y realmente vive soñando con el auto Y ya cuando lo cumplen, cuando lo pueden comprar Es una felicidad inascensable y realmente irrepetible Si este video te gustó, por favor regálame un me gusta También suscríbete a mi canal que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Muchas saludos y nos vemos mañana Chao Hola, por favor síganme en mis redes sociales oficiales Instagram, Facebook y TikTok Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir Gracias Hola cracks, solamente para informarte que ahora tenemos un programa de membresías Bastante increíble en el canal Puedes tener acceso anticipado a los videos que todavía nadie ha visto Podemos conversar de manera directa por Whatsapp, Discord o cualquier otra red social que tengamos oficiales También podemos jugar cualquier juego que esté de moda Estos son algunos nada más de los beneficios que te da ser miembro del canal Por una pequeña contribución al proyecto este tan grande que tenemos Además si vienen regalos y merchandising exclusivo para todos ustedes Gratuitos solamente siendo miembro del canal en cualquiera de los niveles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!